Gracias compañeros, el abogado Tito Hernández me acompaña. A propósito, hoy ya en la etapa de conclusiones, este proceso de juicio oral y público contra el ex viceministro de Industria y Comercio, el señor Jorge Rosa, que también en su momento fungió como gerente de Undutel. Y sobre este proceso que se le señala de recibir coimas por Latin Nod, ¿qué se ha llevado a cabo este día? Abogado, buenos días. Bien, pues buenos días. Efectivamente acabamos de concluir la etapa de conclusiones. Entonces, el tribunal entra a su fase de deliberación para poder establecer la resolución que va a determinar sobre el caso. En el caso de Jorge Rosa se le señala de haber recibido coimas por más de 80 millones de lempiras. ¿Es cierto esto, abogado? No, a él se le imputa una cantidad de 88 mil dólares. Sin embargo, no es una coima. Él realizó una consultoría por medio de otras personas que él subcontrató también, o sea, a él, al frente, el cual en ese momento él no era ni gerente de Undutel, no era directivo de Undutel porque la ley no lo tipificaba como tal y por lo tanto no tenía anexa jurisdicción, es decir, no tenía prohibición legal de poder actuar en ese sentido. ¿Cuál fue la tesis de la defensa en este juicio de la República? Bueno, la ley es clara. La ley no puede establecerle a la gente más atribuciones que las que expresamente se señalan en ella. Y en ese sentido, él no era miembro de la Junta Directiva. En la ley marco del sector telecomunicaciones establece claramente cuáles son las atribuciones, quiénes forman parte de la Junta Directiva de Undutel y en ese sentido, si él no forma parte de la misma, no tiene ninguna vinculación con la empresa en ese sentido. Entiendo que el día de hoy ya el tribunal dará el fallo. Sí, nos han citado para las tres de la tarde y esperamos recibir una sentencia absolutoria. ¿Bajo qué argumento, abogado? Pues todos los que hemos acreditado son argumentos de derecho, todos hemos acreditado en los medios de prueba, incluso él ha sido revisado por parte del Tribunal Superior de Cuentas y ha declarado que no existe ninguna responsabilidad de parte de él. ¿Hay presupuesto entonces para la absolución? Pues esperamos en derecho que sí, esperamos que si se dicta conforme las resoluciones y a los medios de prueba que hemos aportado, que se dicte una sentencia absolutoria. Gracias, abogado Tito Hernández. Muy amable, el abogado Tito Hernández, quien es la defensa del señor Jorge Rosa, quien ha sido procesado en esta causa por recibir coimas de Latin Null. Hoy a las tres de la tarde, el fallo de este juicio oral y público. Compañero con ustedes.